Rodrigo Hernández, Rodrigo, ¿cómo estás? El tenor, por favor. Hola, muchachos, ¿cómo están? Bueno, estamos conformes, ¿no? Chile hizo la pega, logró ganar un partido que es pintada difícil en el papel, y finalmente, bueno, se hace de una victoria que realmente necesitaba. Y yo creo que finalmente la invitación acá también es un poco a mantener el equilibrio en términos de no encontrar a esta selección ni madura, ni chaquetearla con conceptos como que le falta oficio o que es un equipo que solo juega bien cuando no hay gran presión. Hay que buscar el punto de equilibrio. Chile hoy día jugó un buen partido, lo pasó mal en los primeros minutos, en los primeros 10 minutos básicamente, y después se enredó, después de ponerse 2 a 0 en ventaja. Acá vemos la incidencia que significó el 2 a 0 con este penal a Rubio que después convirtió el propio jugador del Sporting de Lisboa. Ahí, en ese momento, el partido estaba claramente para Chile, pero después vino la expulsión de Brian Ravello, un coazo que, bueno, finalmente enreda un poco la situación. Ahí vemos que yo creo que honestamente la jugada, la incidencia, no amerita una roja directa. Él abre el brazo y lo impacta, pero no tiene la intención explícita de poder... ahí te das cuenta, viene el descuento y, bueno, posteriormente los dos goles de Chile que le dan justicia a un marcador que pone Chile en carrera nuevamente. Ese fue el momento en que justo ingresó Robles el descuento de los ecuatorianos y ahí el tiro libre, Rodrigo. El tiro libre, el gol de Baeza, que además ingresó en ese minuto uno, se preguntaba si el cambio acertado era sustituir a Castillo, que es sinónimo de gol. Y finalmente, bueno, el cambio le terminó dando la razón a Mario Salas. El triunfo de Chile finalmente en la cifra es muy bueno. Un 4 a 1 que no solo te permite sumar tres puntos, sino también recuperar una diferencia de gol que había quedado ahí bien compleja con un menos dos y que ahora se transforma en un más uno. Está todo muy apretado. En este minuto Perú le está ganando a Paraguay, está dejando a un grupo de equipos ahí con tres puntos y en ese contexto Chile está cerca incluso con una victoria más de abrochar incluso su clasificación al Mundial en la próxima etapa. Claro, y aquí estamos reiterando las imágenes, Rodrigo. Tú alcanzaste a decir que Chile partió muy mal, incluso hubo ocasiones claras de los ecuatorianos antes que finalmente Castillo abriera la cuenta. Totalmente, totalmente. Hay un momento del partido que se torna bien complejo que es, yo diría, básicamente cuando los ecuatorianos se ponen en ventaja en el manejo de la pelota y dominan a Chile. Pero bueno, finalmente el gol es como un pequeño bálsamo cuando las cosas se están dando mal para La Roja. Ahí vemos reiterado el 2 a 0. Yo creo que ese es el mejor momento de Chile, que después no es capitalizado obviamente porque la expulsión de Ravelo compromete todo. Era la expulsión de Ravelo, yo vi en detalle la juzgada, pero más cerca, está muy lejos ahí. No se ve que vaya con el codo moviendo, es más bien el espacio que uno se abre cuando salta y abre los codos. ¿Será compensación, Rodrigo, por el penal? No creo, porque el penal, si tú me apuras, también debió haber significado la expulsión del arquero, como en el partido frente a Paraguay significó la tarjeta roja para Melo. Yo no creo que haya sido compensación. Creo finalmente que ahí hay que ser particularmente cuidadoso porque si tú te fijas, si el ecuatoriano hubiera saltado al nivel de Ravelo, probablemente la jugada no hubiera terminado como terminó. Pero obviamente Ravelo le gana en el rechazo, abre el brazo, el otro tipo salta menos y finalmente lo impacta a la altura del cuello. Fue una jugada desafortunada, pero por suerte no incidió finalmente en el resultado del partido. Rodrigo, entonces el próximo partido de Chile, el domingo con Uruguay, ¿no es verdad? A la misma hora, con el calor infernal ahí en el Malvinas-Argentina-Mendoza. Un partido complejo diría yo, porque los uruguayos normalmente se saben superiores a Chile, salen a ganar y... Pero fíjate que un resultado, una paridad, no sería un mal resultado para ambos equipos. Si por ejemplo Uruguay gana hoy, juega de fondo, todavía debe jugar su partido de la jornada en curso, podría eventualmente ese empate con Chile asegurarle ya los boletos al Mundial. Entonces, de pronto firmar un empate no sería malo. A mí me parece que Uruguay es el equipo más jodido, más complicado de todos los que están ahí en disputa. El periodista Rodrigo Hernández, director deportivo de ADN Radio Chile, de uno de los tenores, por cierto. Un abrazo, Rodrigo, muchas gracias. Que estén muy bien. Que estén bien. Chau, chau.